Continuamos y vamos a informar sobre lo que pasó en la Cámara por la cuestión del informe. Así es, este jueves, pues, el informe que llegó a la legislatura el pasado martes de manos de la Secretaría General de Gobierno, que, bueno, en este sexenio por primera vez se entregó por escrito, hoy es recibido por la legislatura en el Pleno, los diputados, será turnado a ellos para que puedan revisarlo, y bueno, hay posicionamientos evidentemente de las diferentes bancadas que están exigiendo sobre todo que este año sí haya glosa del informe. Y ese procedente pertinente, la exigencia, el reclamo, porque de verdad no se puede saber si lo que se informó corresponde a la realidad o no, si no hay una revisión, un examen, pues, de todo lo que se hizo a partir de la información que damos que ejecutaron las acciones en cada área, ¿no? Sí, la verdad es que es necesario que comparezcan los funcionarios. Finalmente así lo establece la ley. Ese es el procedimiento que se tiene que seguir. Y bueno, los diputados, de acuerdo con lo que han mencionado, estarían esperando que la primera semana de octubre se pueda desahogar la glosa del informe, habrá que ver si así se hace. Lo que sí, pues, han criticado y sigue siendo criticable es la manera en que se entregó el informe el martes a las 8 de la mañana, sin avisar a nadie, sin que nadie supiera, a puerta cerrada además, sin dejar entrar a los medios. No entiendo por qué esta legislatura y este gobierno se están caracterizando por eso. Cuando ya sea en la entrega de la cuenta pública, del presupuesto y ahora del informe, todo lo quieren hacer casi escondidas. Pero de todo modo yo no le veo ninguna utilidad, ni siquiera para ellos, porque al final de cuenta la oposición informa de todo lo que contienen tanto la cuenta pública como el informe, ¿no? Entonces yo creo que es necesario. Además es algo público. Pero sí se exhiben como no dado a la transparencia, ¿no? Y eso no trae bien. Pero también queremos referirnos a una posición del líder de los maestros estatales, Ulises Castro Gonzaga, en el sentido de que descalifica a los que están, que se oponen a la reforma educativa. Y dice que es una gente engañada que ni siquiera ha leído la reforma. Me parece que ahí sí está exagerando y no conoce los planteamientos, no ha platicado con su... Que son su base, ¿eh? Son sus representados. Se ve que no ha platicado con ellos porque los que están opuestos a la reforma enumeran una serie de razones por las cuales dicen que están en contra. Es decir, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los planteamientos que hace tanto la CENTE como los opositores ahora aquí, que ahora ya hay en el Estado de México, en el Magisterio Estatal, pero no se puede negar que sí han leído el contenido de las leyes, ¿eh? No, y aparte, evidentemente, pues ellos hablan de que los está dejando en defensión esta reforma, que sí les está afectando. Y finalmente, a lo mejor hasta tendría que reconocerle a la CENTE, a los maestros que hicieron el paro en el Distrito Federal, que lograron que la reforma no fuera tan dura como venía en la propuesta. Finalmente sí lograron ahí, pues, que se les tuvieran algunas consideraciones a los maestros, aunque evidentemente, pues esto no ha convencido a todos. Pero sí me parece que se está viendo demasiado oficialista, demasiado a favor del gobierno del Estado, el dirigente del CEMSEM, y con tal de quedar bien, con tal de decir que todo lo que hace el gobierno federal en este caso es bueno, pues se está poniendo en contra de sus propios compañeros del sindicato. Yo creo que les dolió mucho porque la manifestación aquí, que fue bastante numerosa, lo cuestionaron mucho por su tibieza, por su desinterés, por defender los intereses de los maestros, no solamente en la reforma educativa, sino también volvieron a, salió a relucir nuevamente lo de las cuotas del ICEMIN, que nunca dijo esta boca a mí, es mía, ¿no? Incluso anunció que iba a recubrir al amparo y nunca hizo nada. Entonces, yo creo que de ahí viene la descalificación a los críticos de la reforma. Te digo, la reforma tiene que debatirse, tiene que discutirse con razones y todo, pero no se puede tampoco decir que los otros son unos ignorantes, que son engañados los maestros y casi, casi dijo que los delacentes los andan induciendo a la rebelión contra él, ¿no? Y eso también es una exageración. Yo creo que el líder debe cumplir con su papel. Y en ese caso, si él cree que realmente es positivo, pues dialogar y decirle cuáles son los aspectos que según él son benéficos para los maestros, pero también escuchar las molestias, las inquietudes que tengan los docentes en torno a por qué les está afectando esta reforma. Sí, claro, efectivamente, con seis razones, pero no decir que no la conocen, porque si la conocen, que están cuestionando aspectos de las leyes, ¿no? Claro. Pero aparte, y luego lo bueno es que nos da mucho gusto que la universidad esté vinculándose cada día más con los problemas municipales, con su entorno, pues, tanto político, social y económico, y en este caso con los ayuntamientos. Está firmando convenios con algunos alcaldes para asesorarlos, para colaborar con ellos en el diagnóstico y la solución de algunos problemas que enfrentan. Yo creo que eso es bueno porque a los municipios les falta mucho en este sentido. Sí, la verdad es que es necesario, a veces, digo, tener un apoyo o hasta tener una presión y qué mejor que la máxima casa de estudios del Estado de México. Me parece que es muy bueno lo que está haciendo, creo que cada vez toma un papel más activo la UAE, y eso es importante. Finalmente, también tiene que aprovechar todos los cuadros que tiene a sus estudiantes, a sus egresados, también buscar la mayoría o el mayor número de convenios que pueda para establecer alianzas. Sí, desde luego, para que en primer lugar adquieran experiencia y los estudiantes, en caso de los estudiantes, los investigadores y ya maestros académicos, también para que pongan en práctica lo que están investigando, porque muchas veces el conocimiento no se difunde, no se aplica, y eso es lo malo también. Sí, la verdad es que sí, ojalá que la UAE también sea aprovechada por parte de las autoridades, ¿no? Tanto el gobierno como los ayuntamientos tienen, la verdad es que hay, pues, una minita de oro que deberían explotar, que les pueda ayudar a hacer muchísimas cosas. Toda esta falta de programas, de planes, de planeación que deberían tener, pues la universidad les podría ayudar mucho. Sí, porque hay mucha improvisación en los gobiernos municipales, que es bueno que la universidad los apoye, pero también que aprovechen, como tú dices, efectivamente. Y brevemente queremos también referirnos, la buena noticia es que el tiempo, el régimen de lluvias que ha causado tantos estragos en otros estados, aquí en la entidad mexiquense ha sido benigna y ha favorecido mucho los cultivos, los campesinos están contentos porque va muy bien, ojalá y no haya más adelante algún fenómeno adverso, negativo, pues, de lo contrario dicen que sería este uno de los mejores años en cosecha, que además es un año que el Servicio Meteorológico Nacional había anunciado como seco, ¿no? Un año, sí, para que veamos todo lo que la naturaleza no deja de sorprendernos, ahora ya es impredecible por todo este cambio climático que se ha registrado y pues ojalá, ojalá que de verdad puedan alcanzar a tener una buena cosecha por todas las pérdidas, porque hay algunos campesinos en algunas zonas que evidentemente sí han tenido pérdidas, en las que está aplicando el seguro, pero a comparación de otros años, porque ya todos los años que son distintos los ciclos también agrícolas, es bueno este año, entonces ojalá que los campesinos, que los productores puedan tener buenas cosechas que les reditúe también, pues, en ganancias. Sí, el campo, la población y la familia rural, pues, tiene necesidad de ingreso y tiene necesidad también de alimento para comer el resto del año después de la cosecha y ojalá y se logre lo que se está previendo que va a ser un buen año o ojalá y sea así al final. Sí, todos lo deseamos porque además necesitamos un campo más productivo que nos permitiera, lo ideal sería que pudiéramos tener un autoconsumo, que no tuviéramos que traer alimentos de otras partes y pues para eso se necesita mucho apoyo, pero también necesitamos un buen clima. Sí, sobre todo porque aquí las tierras son temporaleras, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.